Cámaras de seguridad de un negocio captaron el instante del sismo sentido en el cantón Girón, cuyo epicentro, según el Instituto Geofísico, se situó frente a las costas de Esmeralda cerca de Muisne. El fuerte movimiento telúrico de 7.8 grados de magnitud fue a 10 kilómetros de profundidad. A las 18 horas con 58 del sábado, se sintió el fuerte sacudón que duró unos 50 segundos aproximadamente. La fuerza con que se dio hizo que los jironenses se lleven un gran susto y muchos salieron a las calles para protegerse. Fue visible cómo todo se movía, los postes de luz, cables, vehículos. Personas dijeron que les produjo mareos. Las campanas de la iglesia sonaron y los fieles que en el interior se concentraban para escuchar la misa, atónitos, veían cómo las lámparas colgantes del techo del templo se balanceaban. El sacerdote aún no había salido para iniciar la humilía cuando se presentó el temblor. Conforme aumentó la fuerza, el pánico se apoderó de la mayor parte de la gente, quienes empezaron a salir corriendo de la iglesia, mientras que otros decidieron arrodillarse e implorar a Dios. Según versiones, las lámparas continuaron moviéndose por varios minutos debido a que cuelgan de una larga cadena. En las calles todo era justo y comentaban sobre la fuerza del temblor, que hacía décadas no se había sentido. De la casa patrimonial de la esquina de las calles 3 de noviembre y Córdoba se cayeron algunas tejas. Afortunadamente no había transeúntes en el lugar. Igual ocurrió en el interior de la escuela 27 de febrero sin mayores consecuencias. No se han registrado personas heridas ni daños a edificaciones ni viviendas. En la parroquia La Asunción también se llevaron un gran susto. La gente llorando salieron a la calle y los que estaban en misa abandonaron la iglesia, comentó Mauricio Cajamarca. En Girón esta tragedia no pasó de un gran susto, pero a nivel nacional cegó cientos de vidas dejó miles de heridos y millonarias pérdidas económicas.